¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke Express, tendré un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una misión que salió de la semana 5, el cual nos dice cae desde 10 pisos de altura o más sin recibir daño, así que vamos con el intro y les enseñaré cómo hacer esa misión. Bueno, la manera más rápida de hacer esa misión es con los dirigibles. Podemos ir con cualquier dirigible y el chiste para hacer esto es utilizar los ziplanes. Una vez que estamos hasta arriba, saltamos y cuando caemos vamos a ver que no nos vamos a hacer ningún daño. Lo que vamos a hacer es lo tomamos y en la parte más alta tenemos que saltar. Ahí está, saltamos y como ven sobrevivimos. El chiste es que si estamos arriba de la tirolina, mientras más arriba más fácil va a ser hacer ese desafío. Entonces, desde hasta arriba es desde donde tenemos que saltar para poderlo hacer. Espero que este video les haya servido mucho para que puedan completar así su desafío. Y ya saben que si este contenido les gusta, me ayuden mucho utilizando el código SASUKUG3 en la tienda del Fortnite. Yo les amo mucho y les gusta la próxima y en el siguiente video. Chao. Bye.